Música 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 Todos estamos empapados, así que nada, igual el aliento no va a faltar el día de hoy. Hoy nos jugamos la vida ante Francia, hoy dejamos todo, no solamente el equipo, sino también los hinchas. Así que ahora vamos a luchar la clasificación. ¡Vamos Perú, arriba Perú! ¡Vamos Perú, arriba Perú! ¡Vamos Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Qué hecho! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! No ha sido la mejor noche. Así es el fútbol. Nos vamos a muerte con la selección. Nos vamos a Xochis todavía a alentar. Estamos fuera, pero volveremos, señores, volveremos. Volveremos y volveremos más fuertes. Arriba, Perú, carajo, toda la vida. ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos! ¡No hay que nos separa! ¡De las buenas, de las malas!